El descargo de Momo contra ESPN tras una fake news. El canal deportivo habría realizado una publicación sobre Platense, equipo del cual el streamer Momo es hincha. Platense estaría jugando por la permanencia en la liga, y era por esa razón que la victoria ante defensa y justicia de este fin de semana era muy importante para el club. Y si bien ha logrado recibir un punto por un empate de 0 a 0, en medio de los hinchas Momo se habría mostrado muy enojado por no llevarse los 3 puntos. Iban a estar enojados. Ahí está Momo, mirá. De a 3 hay que sumar de local, de Felipe. 3 puntos más y listo. 3. Después venís vos acá. Después venís vos acá, le dice. 3 más yo me voy. 3 puntos más. Después me caen ustedes acá. Lo que pasó en la cancha Platense fue que el técnico le hace un gesto a la tribuna, en la cual estaba yo. Yo me estaba yendo, ni bola. Y cuando vi eso sí, yo le respondí, hay que sumar de 3, por el gesto que estaba haciendo el técnico. No dije más nada, no lo insulté porque de hecho es una persona a la cual respeto mucho y no lo insulté jamás. De hecho, en el segundo tiempo le aplaudí por los 4 cambios que hizo. Pero bueno, las cosas como son, yo también no me justifico para nada. Eso no suma y lo sé, hoy en frío lo digo y le pido disculpas a Omar de Felipe si le molestó. Y si bien el streamer aceptó que esa acción no suma para el equipo, el problema con ESPN proviene luego de que realicen una fake news, donde habrían desfasado el tiempo de diferentes clips, en el que Momo solicitaba los 3 puntos y el director técnico supuestamente contestaba, algo que habría ocurrido en diferentes momentos. Pero que no mientan más, son unos mentirosos. Publican esas cosas porque van por el like, porque van por la reproducción y no le dicen a la gente. A mí no me responde nada porque yo de hecho no dije nada. Le responde a la gente y ahí viene Menojó. Pero bueno, le pido disculpas al que tenga que recibirlas y para mí es un tema terminado. ¡Gracias!